El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue operado el domingo por cuarta vez desde que fue apuñalado hace un año. Según el cirujano Antonio Luis Macedo, la cirugía fue larga y removió bastante el intestino, pero no hubo ninguna complicación ni sangrado y tampoco debieron aplicarse costuras intestinales delicadas, como sucedió en procedimientos anteriores. Jair Mesías Bolsonaro fue sometido a una cirugía de corrección de hernia abdominal, que se inició hoy a las 7.35 y terminó a las 12.40 en el Hospital Villanova Star. El procedimiento fue exitoso. El mandatario se internó la noche del sábado para corregir una hernia a producto de las intervenciones anteriores, que le debilitaron la pared abdominal. Se espera que reciba el alta médica al cabo de cinco días y que pueda viajar en avión después de una semana. El vicepresidente Hamilton Mourao asumió el domingo la presidencia interinamente y permanecerá en el cargo por lo menos hasta el jueves.